Seguro vieron esto en todos lados en TikTok, este inodoro que vos le pones para limpiar los pinceles, después apretas un botón y sale todo el agua. Tengo uno, no uno, sino que dos. Y me lo pedí en rosado. ¡Ah, por fin lo tengo! ¿No saben lo que me mandaron estos videos como para que yo pruebe? No lo conseguía por ningún lado. Volvemos armándolo, vamos a hacer de cuenta que tenemos el pincel sucio con pintura. Y ahora la idea sería, lavamos así nosotros el pincel y ahora tenemos todo este agua sucia de la cual nos queremos deshacer. Así que para deshacernos... ¡Ay, miren el agua del color que tiene! Para deshacernos de la pintura, hacemos así. ¡Se rellena solo! ¡No! Vamos a probar de vuelta. No, 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 es excelente, vamos a ensuciar de nuevo. Miren, lavamos el pincel, encima tiene acá como esta rugosidad para lavar bien el pincel. Apretás el botón... ¡Y se rellena solo! ¡Eso es excelente! Esto es lo mejor que me pasó en la vida. ¡Amo esto! Necesito 20, no sé para qué... No, aparte es hermoso, miren, es como un dispenser de agua, pero miniatura. ¡No! No tengo una, tengo dos cajas de Station Alipal. ¡Holi, pauletes! Ya era hora de traer otro de estos unboxings de un montón de cosas de Station Alipal. No entiendo por qué tengo dos cajas. Es un montón de cosas, ya no me acuerdo qué pedí, no entiendo por qué pedí tantas cosas como para que tengan que haber dos cajas. Vamos a abrir esto. Station Alipal es una tienda de librería, de papelería y de todas estas cosas cute. Y tiene precios recopados y con el código de descuento Paula, les recuerdo que siempre tienen un 15% de descuento. Siempre, desde siempre, para usarlo cuando ustedes quieran. Eso. Vamos primero con la caja más grande, claramente, porque no sé, siento que acá vienen más cosas. Esto no tengo idea de qué viene acá, pero miren el packaging, qué hermoso que es. Siempre lo digo en todos los videos, realmente, pero que las cajas que mandan son hermosas. Lo abrimos. El papel de burbujas con corazones. Y bueno, vamos a sacar el sticker, que siempre me da cosa romper este sticker porque es muy lindo, pero nunca no se puede romper. Vamos a abrir. Muero de terrura. Estos son todos regalitos que ellos siempre mandan con todos los paquetes. No sé por qué ahora tiene anteojos. El osito, pero me parece demasiado tierno. El osito siempre está. Esto es totalmente nuevo. Son peluchitos. Juguetes para los nichis. Estos son todos regalos. Tenemos estas pinzitas de Hello Kitty. Tenemos un patito de vuelta. Este miniatur es más pequeño que el otro. Y no hace ruido. Tenemos otra pinzita y la carta de agradecimiento que la cambiaron. Ahora es otra. Estos son futuros regalos para ellos. Ah, sí. Todas estas cositas que te llenar y palme mandan, yo siempre se las regalo. Cuando me cruzo alguno, trato de tener siempre estas cositas y se las regalo. Así que si alguien me ve, pídame. Bueno, justo ya me no tenía ese día, pero suelo tener siempre cositas de estas para regalarles a ustedes cuando me los cruzo. Lo primero que veo acá es un bolso, que yo tengo uno parecido a este en amarillo. Y lo uso un montón y me quería pedir otro porque hace poco me mordió un perro. Y yo justo estaba tomando vino cuando me mordió el perro. Y hizo que me vuelque todo el vino y cayó arriba del bolso amarillo y se manchó y no salió. Entonces necesitaba otro. Esa es la triste historia. Mi pierna está bien, no me mordió fuerte. Pero son como tote bags. ¡Ay, qué hermoso! Viene con un llavero que dice amo a Connie. No sé quién es Connie, pero se ve que lo amo. Y este es el bolso. Está súper lindo. Es más lindo que el otro que tenía. Es así. Tiene dos bolsillos. Me gusta este para el celular. Y adentro tiene así este bolsillo acá. Y es como una tote bag. Como una bolsita para el súper, pero versión 2.0 mejorada como para llevar todas tus cosas. Me encanta. Yo los uso un montón. Es el segundo que me estoy pidiendo de estos. Y encima viene con llavero. Me encanta. Después tenemos por acá. Esto es una cartuchera. Un bolso que este en realidad es para Lucio. Porque Lucio lo usa en ese ser. Y quería otro. Y la verdad es que estaba buenísimo. Tenía mucha pinta. Así que le pedí uno. Es en verde. Está buenísimo. Como esta parte es toda dura. O sea, acá esto no se dobla. Es como que tiene alambre. Entonces vos lo cerrás y queda chatito. Pero no se dobla, digamos. Y después lo podés dejar parado así. No, está buenísimo. Y tiene bolsillo acá adelante. Me encanta. Para ti. Después. Yo les tengo que admitir. Que me pedí un par de cosas que no tienen mucho sentido. Con la esperanza de hacer otro video más adelante. Probando materiales de arte muy raros. Por lo que yo me pedí. Esto. Parece un pescado. Pero es una cartuchera. No sé lo que venía en bandeja. Es muy bueno. Probablemente esté haciendo próximamente algún video. Probando materiales raros. Veo en internet. Es así. Y es una cartuchera. Entre cuchillos salen las tripas. ¿Qué más tenemos por acá? Me había olvidado. Me pedí oleos pastel. Nunca tuve oleos pastel. En realidad sí tuve unos hace un tiempo. Pero no sé qué pasó con ellos. Y hace rato que quería uno. Porque siempre quiero hacer un montón de manualidades. Que requieren oleos pastel. Y yo no tengo. Pero no sé usarlos muy bien. Pero estos me parecieron súper lindos. Vamos a abrirlos para ver cómo son. Esto seguramente lo voy a estar probando después en un video. Así que nada. Suscríbanse. Y síganme. Y darle me gusta. Y darle like. Así me ven probando todas estas cosas. Y aparte porque me sirve un montón. Dejen un comentario. Comenten. ¿Qué les va gustando? ¿Qué esperan que me haya pedido? ¿Qué les gusta de todo lo que me voy pidiendo? Si han comprado en la web. Dejen un comentario. Me ayudo un montón. Y suscríbanse. Que quiero que lleguemos a los 2 millones de suscriptores. Antes de que se termine el año. Bueno. Así son. La verdad es que tienen bastante pinta. Tengo que ponerme a experimentar. Me gustan mucho estos dos colores. ¿Pero qué dicen? ¿Funciona? ¿No funciona? Vamos a probarlos después. Y voy a tratar de hacer alguna manualidad con oleos pastel. Nunca probé esta marca. No conozco esta marca. No tengo ni idea si son buenos o si son malos. La verdad. Yo no puedo creer la cantidad de pavadas que me pedí. Miren lo que es esto. Es una etiquetadora. Y es muy miniatura. Pensé que era mucho más grande. Por alguna razón. Me pasó varias veces esto con Station Alipal. Como que a veces. Siento que están buenos estos videos. Como que vos ves las cosas que te querés comprar. Y ves si el tamaño es real o no. Pero esto yo pensé que era mucho más grande. Pero me interesa. Vamos a abrirlo. Veo que lo acabamos de poder poner. A ver. Vamos a escribir. Olipauletes. Creo que no funciona. No sé. La voy a investigar más. Si la puedo hacer funcionar. Les voy a contar por Instagram. Pero creo que no funciona. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos. Esto me pasa al revés. Pensé que era mucho más chiquito. Me pedí un mini cuaderno. Ay, qué tierno que es. Pensé que era muchísimo más pequeño. Igual me encanta. Me parece un re buen tamaño. Y viene como con folios. Miren. Es un mini cuadernito. Transparente. Y se abre. ¿Por qué no me pedí esto antes? Qué hermoso. Y viene con tres hojas con folio. Que vamos a ponerlas. Quiero hacer esos videos que hacen tipo bullet journal. En miniatura. Y por eso me lo pedí. No sé si lo voy a hacer o no. Comenten para qué usarían este cuadernito. Porque me parece demasiado tierno. Pero un poco inútil. ¿Para qué lo usarían? Comenten. Pero está hermoso. Realmente está muy lindo. Qué más de neumos por aquí. Y... ¡Ay! Sí. Acá está el otro. Creo que estos me pedí tres. Sé que me pedí tres. Quizás el otro estaba en otra caja. Pero son... Diamond Painting. O sea, es para pintar con diamantes. Pero son súper pequeños. Viene con las herramientas. Y... Son súper chiquitos. Son súper pequeños. Y acá adentro también viene con... Todos los diamantitos. ¡Ay! Esto lo voy a estar probando ya. Apenas terminé este video lo voy a estar probando. Tenemos estos que creo que son stickers. Que son de My Melody. Y el otro también viene con... Estoy segura que me pedí tres. Quizás en la otra caja están los otros. Y estos son de otro de estos personajes. Que se llama Cinnamoroll. Nunca vi este dibujito. Yo sé que debe haber gente que le encanta. Pero nunca lo vi. Solo me parece cute. ¿Qué más tenemos por acá? Creo que son marcadores acrílicos. Y estos yo me los pedí. Porque eran súper baratos. Miren el precio. Va a estar apareciendo acá. Estaban súper baratos. Y yo tengo mis marcadores acrílicos. Que son los Posca. Miren la cantidad que son. Tienen mucha pinta. Y vamos a hacer claramente un barato versus caro. Probando estos marcadores. Comparándolos con los Posca. Que son carísimos. Así que ese video se viene próximamente. Usando todos estos marcadores. Así que vamos a ver si valen la pena. Si no valen la pena. Pero para eso van a tener que esperar otro video. Me pedí de vuelta. Que esto ya lo vieron en otro de los videos. Pero les tengo que contar un mini story time. Yo cuando fui al Lola Palusa. En marzo. Yo llevé exactamente este peinecito. Que es así. Lo abrís. Y tiene un peine. Que lo amo. Porque lo tenía en la cartera todo el tiempo. Me lo tiraron en la entrada. Lo llevé. El día uno lo llevé. El día dos lo llevé. El día tres lo tengo a la riñonera. Me lo hacen abrir. Y me dicen que no se puede entrar con espejo. Así que lo tuve que tirar. Lo lloré. Así que ahora me lo pedí de nuevo. Este coso está recomendadísimo. Lo usó un montón. Me lo hicieron tirar. Por eso me lo pedí de vuelta. Pero la rompe. Viene con uno que es también de forma de palta. Pero es re tierno. Porque te lo llevas en la cartera. Lo tenés ahí. Es re práctico. También tenés un espejo. Esto me encanta. Pero sí. Si van a un recital. No lo llevan. Porque se ve que no se puede ir con espejos. Por alguna razón. A los recitales. Yo no tenía ni idea. Estas son curitas. Las vi y dije. Yo necesito tener esto. Aparte porque a veces yo tengo los dedos lastimados. Y está bueno que sean lindas las curitas que me voy a poner. Miren. No pensé que eran tantas. Son re grandes. Quiero abrir una. Esta que tiene caritas. La quiero abrir. Necesito ver cómo son. Es como una cinta. Son curitas. Y se estira. What? A ver. Para esto cómo se pega. Me encanta. O sea. Esto es así. Vos lo estirás. Esto se estira un montón. Cortás un pedacito. Y se corta así. Súper fácil. Te lo pones en el dedo. O en donde quieras. Ponerte la curita. Ahora voy a poner en este. Lo girás. Y se pega solo. O sea. No tiene pegamento. Esto no tiene pegamento. Pero se pega. Miren. No tiene pegamento. No tiene pegamento. Es como una venda. ¿Me entienden? Se sirve para girarlo. Y se pega en sí mismo. Esto está pero buenísimo. Tipo. Buenísimo. Compren curitas en Estación Alival. Aparte tienen un montón de formitas. Miren. Esto tiene corazón. Esto tiene patitas. Este tiene cuadraditos. Este tiene canitas felices. Me encanta. Esto me lo pedí. Sin razón de ser. Simplemente me lo pedí. Porque me pareció demasiado hermoso. Porque soy muy fan de Toy Story. El cuaderno es así. Lo abrimos. Y tiene como una carátula como para hacer la portada. Es de la marca Koku. Yo nunca me pedí cuadernos así de este estilo. Pero sé que tienen un montón de variedades. Puede. ¡Ah! ¡Miren! Es el mejor cuaderno del mundo. Tiene portadas. Vos podés cambiarlas de lugar. ¡No, no, no! Está hermoso. Aparte mira lo lindo que es. O sea, es muy lindo. Me encanta. Tenemos estos estantes que... Esto creo que era lo tan pesado de la caja. Que son así. Como para poner libros invisibles. Algo así. Ah, me pedí cuatro. Yo quería dos. Se ve que venían de dos. Son así. Ponen los libros. Y parece que los libros están como flotando en tu estantería. No sé dónde los quiero poner todavía. Pero van a quedar súper bien. Después tenemos esto. Que esto necesitamos probarlo. Primero, miren esto. Me encanta que venga con más papel de burbujas de corazones. Pero viene muy protegido. Miren lo hermosa que es. Es una pluma de cristal. ¡Es muy bella! Vamos a probarla. Yo siempre veo gente probando estas cosas. Pero nunca usé una. Así que no tengo idea de cómo funciona. Pero vamos a probarla. Por lo que vi, vos tenés que como meter. Y esto como que se va... Ven que tiene como esa espiral. Es como que la tinta va bajando. Hace ruido de vidrio. Ay no, es re difícil. Ven, la tinta como que se va gastando. Quiero probar cuánto dura. Escuchan el ruido que hace. Aparte es rosada. Qué hermosa. Es como que se va gastando. Como que queda como... ¿Me entiendes lo que digo? Como que queda como la reserva de tinta en las hendiduras que tiene acá en la punta. Pero ven, esto yo lo metí entero en tinta. Y está hasta arriba. Y como que la idea sería que se vaya como bajando. Y siempre tenés tinta hasta que se termine y tenés que volver a meter en la tinta. Está buenísima. Creo que eso se convirtió en una cosa de mis favoritas. Voy a ver esto también. Que es una tape. O sea, una cinta. Que me pareció muy curiosa. Yo tenía que probarla. Esto es así. Y es como si fuese una washi tape. Es como una cinta de colores. Pero así. Está buenísima. Había un montón de diseños pero estaban todos agotados. Yo quería unos que eran re tiernos y no los conseguí. Acá tiene toda la cinta que tiene. Tiene bastante. Está buenísimo esto. Me encantó. Y después me pedí esto. Que puede parecer una simple virome. Acá cuando ustedes la ven. Pero en realidad es pegamento. ¿Le dicen virome o bolígrafo? ¿O cómo le dicen lapicera? Comenten, por favor. Déjenme en los comentarios porque es una duda existencial. Pero esto puede parecer un bolígrafo. Pero en realidad es pegamento. O sea, yo escribo hola. Y ahora le tiro glitter encima. Y queda pegado. Obvio que este glitter era muy grande y no se entiende. Pero se entiende la idea. Está buenísimo. Vamos con la segunda caja. No entiendo qué mandaron acá. Y no entiendo por qué rebalsa. Miren cómo está como para arriba. Tipo, esto tiene relieve. Vamos a abrirla. ¡Ay, amola! Esta es la misma caja que mandaron la vez pasada. La vez pasada se ve que me pedí mucho menos cosas. ¡Ay, tenemos un montón de regalos de nuevo! ¡Es un llaverito! ¡Miren qué lindo! Si ustedes me cruzan por la calle, yo aposta les regalo estas cosas. Siempre trato de tener cosas encima. Tenemos un montón de regalos de vuelta. O sea, me mandaron regalos por dos esta vez para ustedes. Tenemos mi llavero favorito. Esto ya lo vieron al principio del video. Lo único que tengo como crítica a esto es que no viene con instrucciones. Viene como con precauciones que tenés que tener. Pero es bastante difícil de armar. Tipo, requiere su lógica. Era mentira. Acá tiene las instrucciones. Lean la caja y no sean como yo. Igual no salió bien. Pero esto realmente, este dispenser. Siento que se merece todo el hype que venía teniendo este producto en internet. Que estaba viral por todos lados. Porque es buenísimo. No sé a quién se le ocurrió, pero es buenísimo. Venimos por aquí. Me pedí. Pensé que iba a ser más realista. Si tengo que ser sincera. Pero me encanta. Esto puede parecer una media luna. Pero es una virome. Súper incómoda. Es enorme. Puede que yo me haya pedido cosas un poco raras para hacer un video de probando materiales de arte raros. Sí. La tapa medio que la perdés. Tipo, tenés que tenerla a la mano. Funciona, pero es re incómoda. Pero está linda. Y tiene imán. La pueden pegar en la gladera. Y ya queda lo último del video. Me pedí esto. Que esto es para cortar en círculos. Es como un cúter de círculos. Y me pareció súper curioso. Por ejemplo, si yo quiero cortar esta mandala que yo ya hice hace un tiempo. Regulamos el tamaño que queremos. Ponemos esto en el medio. Y ahora la idea sería girar así. Y más vale que esto salga bien, por favor. Como que me quedó en algunos lugares un poquito mal cortado. Quizás requiere un poco de práctica. Pero siento que necesita como un buen nivel de presión. Como que hubo algunas partes donde no me cortó del todo bien. Pero siento que está buenísimo esto. Es un cúter o una trincheta para cortar en círculos. ¿Qué dicen? Lo que sí es como que me da mucho miedo. La cuchillita ahí solo con este taponcito. Pero creo que está buenísimo. Vamos a sacar lo último que tenemos acá. Una paleta de pintor de acrílico. Que estas yo las uso un montón. Es súper como un hacha. Pero son súper prácticas. Me gustó mucho. Y me la pedí. Dije, bueno, si me gusta más en el próximo pedido me pido más de estas. Porque me gustaron. Después me pedí también para estos videos que me quiero hacer probando materiales de arte raro. Esto es Teadler. Que es una marca que tiene productos muy buenos. Por lo cual me dio mucha curiosidad. ¿Qué es esto que quisieron hacer? Pero es una goma. Como con forma de lápiz. Pero es una goma. O sea, con esto vos borrás. Y acá tenés para barrer la mugre que haga tu goma. Y se le cayó un par de pelos. O sea, como que con esto vos barres la mugre que hizo la goma. Y por último tenemos esta cinta. Ustedes están viendo lo mismo que yo estoy viendo. Es una cinta de stickers de Michi. O sea, es como una cinta que vos sacás. Y tenés muchos Michis para pegar en lugares. O sea, podés pegar Michis. O sea, son stickers. Hay un igual a Fesquito. Y tenés muchos Michis para ir pegando. Tengo que te regalarme un sticker de Michi. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que tienen el código descuento Paula. Para tener un 15% de descuento en Stationery Pal. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chis.